Catherine Rubinado le cantó la tabla al gobierno Petro por el 5 por mil y más impuestos que se vienen para financiar gastos. A la representante en la Cámara le parece injusto que el presidente quiera apretar de nuevo a la clase media de Colombia para solventar los gastos del Estado cuando la economía pasa por uno de los peores momentos. El 29 de julio de 2024 el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso de la República el proyecto en Ley 090 o del Presupuesto General de la Nación PPN para 2025. Está por el orden de 523 billones, 29,4 por ciento del Producto Interno Bruto PIB, cifra menor a los 533 billones para este año. Los sectores con mayor presupuesto serán educación, 75 billones y salud, 71 billones. Luego están trabajo, 50 billones, defensa, 44 billones, Hacienda, 34 billones. Sin embargo, hay muchas dudas y críticas al respecto, sobre todo por 12 billones que se recaudarían de una nueva reforma tributaria o ley de financiamiento, que ya trabaja la propia cartera y que, por supuesto, obligará a tocar de nuevo el bolsillo de los colombianos, como lo hizo la iniciativa aprobada en 2022 y que entró en vigencia en 2023. A dicho manto e incertidumbre que hay, en varios sectores se sumó la representante de la Cámara Cateri-Jubinao, del partido Alianza Verde. Este es debido a que en redes sociales se filtró lo que sería un borrador de la nueva reforma que pretende el gobierno y que causa revuelvo, porque se estima modificar el impuesto del 4 por mil, que es un impuesto del gobierno nacional en el que por cada mil pesos en algún tipo de movimiento financiero hay que pagar cuatro pesos. Según la iniciativa, este ahora sería el 5 por mil. Sin embargo, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla primero dijo que era especulación y luego aceptó que la dirección de impuestos y aduanas nacionales, DIAN, que dirige ahora Jairo Orlando Villabona, fue la que soltó la propuesta, pero se desestimó. Correo electrónico rebotó dos veces. Ante la situación, Rubinao expresó todo sin conformismo. Lo hizo en sesión de la Comisión Primera de la Cámara, que preside la representante Ana Paula García del partido en la U y a la que asistió la vicepresidente de la República, Ignacia Márquez. En esta Rubinao se quejó por la parte de tiempo que se tuvo para estudiar los detalles del proyecto del PGN de 2025 y por un trámite electrónico que habría fallado. Yo creo que no es un gesto ni de seriedad, ni de responsabilidad, ni de respeto enviado en las respuestas del presupuesto de 2025 en las entidades concernientes a esta comisión el día anterior a las 10 de la noche. Hoy, el Ministerio de Hacienda a las 9 y 30 de la mañana, y con el perdón y la venia de la vicepresidente Francia Márquez, ni siquiera nos ha llegado la respuesta del Ministerio de la Igualdad, apuntó la congresista sobre un cuestionario enviado. ¿Qué dijo Francia Márquez? La insólita respuesta de la vicepresidente Márquez fue que el día de ayer a las 9 y 22 de la noche se envió la respuesta al cuestionario. Rebotó dos veces, lo mandaron, rebotó. Eso ya no es problema mío, ni del Ministerio. Lo dicho por Márquez, exalberó el ánimo encubinado, quien insistió en la parte de información sobre el PGE. No me vengan a decir qué es lo que no tienen, la información. Desde que armaron el presupuesto tienen la información, pero pareciera que el gobierno creyera que esta sesión de hoy es una mera formalidad, que nosotros los representantes venimos simplemente aquí a decir sí, ahí miramos unas cifras, a notariar y adelante. Y no señores, y le digo que un presupuesto de 2025 tiene múltiples problemas, señaló. Seguido, anotó que es un presupuesto que está desfinanciado, como lo confirmó el Observatorio Fiscal de la Universidad Faberiana. Indicó que faltan 12 billones para este presupuesto y, por supuesto, se sacará de la nueva reforma tributaria cuyo borrador se pirtió con la propuesta del 5 por mil. Ya salió el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla a decir que, efectivamente, esa propuesta sí se encontró desde su despacho, pero que esa propuesta del 5 por mil no va. Entonces, están en la táctica de mandemos la piedra bien duro. Asustemos a la gente con el 5 por mil, luego le decimos ya no va, y la gente dice, uh, una reforma tributaria sin 5 por mil. Cuando la discusión es ¿por qué una reforma tributaria otra vez? ¿Por qué pintan pajaritos en el aire con el presupuesto? ¿Por qué lo hacen sobre supuestos que no se cubren? Criticó. Contra la clase media. Como ejemplo de esos supuestos apuntó el aumento del recaudo de la IA, así como las utilidades de copetrol que no existen, o una ley de arbitramiento que ni siquiera se presentó al Congreso de la República. Así lamentó cuando están desfinanciados, caen a quien siempre le caen, que es la clase media, ya sea con una reforma tributaria o con inversiones bolsosas para los bancos. Si este es el gobierno del cambio, eso es justo, no lo es, dijo Julián. Ante esto solicitó por respeto a la comisión, aplazar la sesión para que los representantes a la cámara tengan el espacio de estudiar las respuestas y se dé debidamente la discusión como se tiene que hacer.